A partir de mayo del 2013, fecha en que se instaló el mando único policial, los índices delictivos registraron una considerable disminución en Coatzacoalcos, así como en Minatitlán y Cozoleacaque. Por ello, el director nacional del Observatorio Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado por su trabajo en el combate a la inseguridad en la entidad veracruzana. Cuando yo tengo un mando único, tengo también la posibilidad de mover con mayor facilidad a un policía de un lugar, no mantenerlo en el mismo lugar, lo que me da también la posibilidad de protegerlo un poco más y que sea menos visible para la criminalidad. Tamaulipas, Michoacán, Morelos y Guerrero son los estados con mayor incidencia delictiva a nivel nacional. Por ello, Rivas Rodríguez dijo que es necesario redoblar esfuerzos en materia de seguridad en el territorio veracruzano para continuar con la disminución de los delitos. Indudablemente se tiene que trabajar en el fortalecimiento de las capacidades propias del Estado, se tiene que trabajar en el fortalecimiento de la integridad de los servidores públicos, porque el principal problema que tiene la ciudadanía es confiar en las autoridades. Por su parte, Luis Fajardo Vázquez, director del organismo en Coatzacoalcos, señaló que de acuerdo al último informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la próxima semana arribarán más elementos al antiguo Puerto México. Según la última comunicación que tuvimos, la otra semana estarían llegando, es lo que nos informaron nosotros. No está nada oficial porque no somos autoridades. Se habla de entre 250 y 150 para Coatzacoalcos. En la presentación del boletín hemerográfico de delitos registrados desde septiembre del 2012 a diciembre del 2013, sobresale la disminución de los delitos de alto impacto. Sin embargo, los lobos a comercios y casa habitación han incrementado en los últimos meses en Coatzacoalcos. Fluvio César Martínez, más noticias.